¡Vamos a la rebota! Este es... No, pero ahora te cuento. De todas maneras, él tiene que tener el suyo. ¡Vamos, ¡Vamos! Mucho... ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene ese machado en la... Sí. ¿No ha cojo algo? ¿No ha cojo algo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No hay botas nuevas! ¡Ayúpera! ¡Aquí está la cámara, quítala! Vamos, nos hemos perfecto! ¡Defendiendo! ¡Vamos, somos todo! ¡Corre con bote! ¡Corre con bote! ¡Corre con bote! ¡Corre con bote! ¡Corre con bote!